¿Por qué no regresas dentro de unos meses a ver qué puedo hacer? No, mire, deme trabajo. No tengo ni dónde quedarme, ni tampoco tengo dinero. Al cabo yo soy re bueno para el campo, para el ganado, para el cultivo, lo que sea. No, mi amigo, aquí las cosas son más modernas. Tal vez te vas a encargar de la paquetería del patrón. Son plantas medicinales. Las entregamos a domicilio. Cuando las entregues te van a dar 500 dólares. De ahí agarras 50. ¿50 dólares? Claro, y poco a poco vas a ir ganando más. Pero es un inmigrante. Para eso no la hace un delincuente. Además a mí no me importa si tiene papeles o no tiene. Eso es asunto de inmigración. ¿Qué significa bullshit? Que salga así como fregón, como valiente. Pues así soy yo. Aquí está, pa' que se alimente. Pero no me la van a cobrar. Tómale si quieres. Para pedirme otra cerveza. Yo vine hasta aquí para progresar. No para pedir limosnas. ¡Pushet! Ese individuo se nos fue. Santo Rodríguez Corrales, nombre completo de Tito. Calán para las bonitas y del dinero bendito. ¿Tú qué haces aquí? Soy nuevo, estoy trabajando. ¡Eh, ahí un grosso! Samuel es buena persona. Está lleno de problemas. No quiero que me des una mala sorpresa. Y andamos buscando al dedo que nos puso con los bajadores. ¡Qué mal! ¿Y no saben quién fue? ¿Qué manera de entrar? ¿Qué no te enseñaron a tocar la puerta? Disculpe, señor. Es que me venían siguiendo. ¿Se te puede escapar un tiro? No, hombre. Yo allá en mi pueblo era bien bueno para las armas. Creo que ellos están de pleito con los que los amenazaron. Y por eso quieren mezclar al mexicano. Pero, ¿cómo sabían que era recién llegado? ¿Qué hay con Lupita? No, con Lupita no hay nada. ¿Por qué? Buenas tardes, señores. ¿En qué les puedo ayudar? Queremos hacerle una denuncia formal. ¿Pero por qué no me hablaron inmediatamente para curar a este hombre? Tú eres venezolana con residencia en Estados Unidos. Tú no eres gabacha. Nos encontramos con un par de rufianes. Y hay que estar muy alertas. Hay que buscarlo. Y me lo traen. Ya no vas a tener chance de regresar a tu tierra. Bueno, lo difícil fue llegar hasta aquí. Pero, ¿qué buena gente son estos camaradas? ¿Por qué no hay más gente como ellos? Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.